Es una antena de radio, es que lo que estamos haciendo es activar el vértice hasta cierto tiempo que le vamos a pedir a estas cosas, porque son importantes pero para que sean importantes realmente tenemos que venir y hacer algo acá, lo que sea ¿Cómo te llaman? Soy Daniel Daniel, mucho gusto, ¿y vos? ¿Quién era? Yo soy Estela, hola ¿Vos sos acá de ese pueblo? Yo soy Daniel Y decime una cosa, es un pueblo tranquilo, ¿está? En el momento sí En el momento sí, pero me refiero a si es tranquilo, si vos venís, el fin de semana No sé Yo vivo todo el año, tengo mi negocio aquí en el pueblo, trabajo aquí en el pueblo Ah, entonces vos me podés decir dónde ir a comer un plinete ¿Qué? Así, de restaurante, ¿viste? Donde sirva Yo soy de Uruguay, y a mí me gusta la carne en la baraja O bueno, y si no, me gusta que se coma acá, ¿qué te comien en el plinete? ¿Qué pico de aquí serían los... No hay quien lo haga No hay quien lo haga No hay quien lo haga, ¿patatas guisadas con el libre? ¿Esto es picante o es...? No hay que lo haga, no hay que lo haga, no hay que lo haga, no hay que lo haga El gasto típico del pueblo, en las casas particulares, a gusto de hacer. Ah, o sea que tengo que conseguir un lugareño que me dice la casa comer. Lo sé para hacer, porque yo no lo sé de hacer, ni ella tampoco. Bueno, ¿qué preguntas? A ver, ya que si le preguntamos a una señora de esas mayores que anda por el pueblo, seguro me dirá la receta. Pues ya con eso me encantó. Muchísimas gracias. Eh, chao.